Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo video y en este nuevo video muy corto os voy a enseñar como instalar esta extensión de aquí que se llama Stylist para vuestro navegador de Google Chrome. Esta aplicación o esta extensión básicamente lo que permite es que podéis cambiar el estilo de las páginas por las que vayáis navegando para, bueno, básicamente a vuestro gusto, ya que aparte de que podemos instalar temas que hayan creado otros, nosotros podemos crear nuestro propio tema dándole aquí y empezar a escribir código para crear nuestro propio estilo y que lo cambiemos a nuestro gusto. Vale, para poder instalar la extensión pues simplemente tenemos que ir a la opción de instalar aplicaciones de Google Chrome y aquí pues vamos a escribir el nombre de la extensión, primero voy a desinstalarlo, voy a desinstalarlo en un momento, eliminar y vamos a escribirlo y vuelvo a instalarlo de nuevo. En la descripción del video os voy a dejar el artículo bien preparado donde os enseño también como instalarlo paso a paso aparte del video que también lo vais a tener y el enlace directo para poder acceder directamente a la extensión. Vale, una vez escrito Stylish pues nos va a salir primero, vamos a dar el clic y aquí pues simplemente podemos darle a añadir, digamos a añadir extensión y listo. Vale, una vez que nosotros vayamos navegando por sitios web, la aplicación por defecto se va a iluminar de los colores oficiales. Una vez que nosotros tengamos ya la extensión activada, si él detecta que en la página en la que nosotros estamos hay unos temas o estilos disponibles, se va a poner de color. En el caso de que no, se va a poner de color grisáceo como este de aquí, un ejemplo de una extensión que ahora me estaría como desactivado, pues se va a poner de color grisáceo de esta manera. Esto significa que en esa página en la que estamos no hay ningún tema disponible, así que tendríamos que crearlo nosotros o simplemente esperar a que alguien lo cree. En el caso de YouTube, pues si le damos, ahora mismo estamos en YouTube, pues tenemos todas estas de aquí que podríamos instalar. Yo antes tenía instalada esta de aquí que te cambiaba la barra de reproducción, luego también tenía esta que era para el estilo completamente negro, vamos a ver, como ya ha cambiado. Y para la barra de reproducción también lo añadimos y ahora si reproduzco cualquier vídeo de estos, vamos a ver, ahora un play mismo, pausamos un momento. Y como veis aquí, la barra de reproducción ha cambiado de color y de estilo. La verdad es que a mí me ha resultado bastante útil esta herramienta, ya que YouTube es una de las plataformas donde más tiempo paso y estoy seguro que muchos de vosotros también. Y el problema que tiene esto es que al ser el fondo de color blanco, llega un momento en el que el cansancio ocular empieza a aparecer y llega a ser muy molesto, ya que nos afecta mucho. Entonces con este tipo de temas, pues esto se puede llegar a reducir bastante y la verdad mejora bastante el uso de la plataforma. Y aparte también por estética, pues alguno puede percibir este color, ¿no? Y luego, bueno, para poder, pues si volvemos dentro de la extensión, si podemos crear nuestro propio tema, pues le damos ahí a crear tema dentro de la página en la que estemos. Por si en el caso de que no haya ninguno o queremos crear nuestro propio, pues le damos. También podemos gestionar todos los temas que tengamos y aparte también podemos editar los temas que ya hayan creado cualquiera de la comunidad. En esa opción, como veis ahí, podemos desactivar, activar y borrar cualquiera de los temas que tengamos instalados en nuestro Google Chrome. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda. Y bueno, nos vemos en un próximo videotutorial. Y bueno, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, pues simplemente suscribiros para más tutoriales. Y no olvidéis marcar la campana para recibir todas las notificaciones de todos los vídeos que vayamos subiendo y ser los primeros en enteraros. También podéis seguirnos por la página de Facebook, la página de Twitter y la de Google Plus, que todos los vais a tener en la descripción del vídeo. Ahora sí que me despido y nos vemos en el próximo videotutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias!